Comunicación con nuestro analista Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de estar aquí nuevamente. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué opinión le merece esta nueva discrepancia que encontramos en el seno del gobierno, en esta ocasión a cuenta de nuestra pertenencia a la OTAN? Bueno, parece que Sánchez no tuviera realmente ministros y no opositores. Es como si Sánchez fuera gobierno y oposición simultáneamente. Es que como que él lo es todo en este país o quiere serlo todo. Es que es muy curioso que la señora Yolanda Díaz haya sacado una excusa tan pueril de tener que ir al médico para no asistir a esta reunión tan importante. Pero claro, esto no nos debe sorprender porque son gente que no entiende que la seguridad de este país no solamente se debe referir a la seguridad social, a la importancia que tiene, digamos, la integridad de la seguridad de este país en su sociedad particularmente, sino que también tiene que estar referida a que la sociedad tiene que defenderse militarmente de potenciales agresores. Por lo tanto, pertenecer a la OTAN es un deber de España para, entre otras cosas, ayudar a sus propios aliados. Es que mire, esta gente no tiene realmente un norte ideológico. Son personas que viven al desgaire de cómo corren los vientos. No se dan cuenta que el señor Putin es la antítesis de todo lo que ellos representan y que, por tanto, no ayudar a Ucrania en esta contienda y a la OTAN, a los aliados de España, significa apoyar al señor Putin en sus planes expansionistas. Es decir, el señor Putin está en contra del matrimonio gay, está en contra de adoctrinar a los niños en temas de igualdad y en todos los temas que plantea la izquierda. Está en contra de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Es un imperialista, es un agresor. Y, sin embargo, esta gente está hablando de paz y no entienden que no apoyar a Ucrania es apoyar a Putin, que es la antítesis de ellos. Es decir, esta gente no sabe en qué palo ahorcarse. Es una cosa absolutamente increíble. La ignorancia histórica, la ignorancia ideológica de su propia ideología que tiene esta gente. De manera que a mí no me sorprende esta actitud tan sumamente contraria a la razón y a su propia ideología. El problema, don Pablo, es que seguramente nuestros aliados de la OTAN recelan enormemente de nuestro país porque en nuestro gobierno tenemos estos comunistas trasnochados que siguen enarbolando esas antiguas consignas de OTAN no, bases fuera y yankees go home, ¿no? Sí, efectivamente. Están anclados en el pasado. Están inclusive anclados en esa aversión al comunismo y a la defensa que entonces la civilización occidental le opuso a los planes expansionistas de la Unión Soviética y de su avasallamiento a los países que estaban bajo su órbita y bajo su propia jurisdicción política y militar. De manera pues que no es de extrañar. Esta gente no entiende que la defensa del país y que el gasto social incluye y tiene que incluir la defensa militar de la sociedad que ellos defienden. Es decir, es que no aterrizan en las realidades nacionales y en las realidades del planeta en el que vivimos. Suele ser habitual, don Pablo, que el presidente de los Estados Unidos reciba al que va a ser el anfitrión de la cumbre de la OTAN antes de que ésta se celebre en la Casa Blanca. Pero da la impresión de que Joe Biden no está por la labor de invitar a Sánchez y entonces él está tratando de conseguir la foto a ver si consigue mantener una reunión bilateral con él cuando venga a España con motivo de la cumbre de la OTAN. Pero no está nada claro que vaya a conseguir esa foto a dos, ¿eh? No, y yo creo que infortunadamente al señor Sánchez pues no parece que es bienvenido en ninguno de los foros internacionales porque hasta en la propia Unión Europea pues como que la sala no se le llena de personajes importantes que quieren recibir su discurso y que quieren pues saludarlo y estar con un aliado importante como es España. Y claro, es que deja de ser un aliado porque Sánchez es un mentiroso consuetudinario. Yo creo que la gente, los aliados de España recelan de cualquier cosa que diga Sánchez porque este señor dice, afirma una cosa y luego hace lo contrario sin siquiera avergonzarse, sin ruborizarse. De manera pues que yo creo que la gente y los políticos del mundo entero tienen un rechazo fundamental a la política de Sánchez, a su ideología y adicionalmente a lo poco confiable que es en materia de alianzas europeas y alianzas intercontinentales. Pues veremos qué es lo que ocurre finalmente con esa cumbre. Don Pablo Victoria, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un saludo, muy buenas noches. Bueno, don Mario, OTAN, divisiones en el seno del gobierno entre Podemos y PSOE. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, vamos a comenzar con el de la risa.